Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos ustedes por acompañarnos, algunos por segunda o tercera ocasión y otros pues primera vez muchísimas gracias. La Coordinación de Desarrollo Académico e Innovación Educativa de la UAM Coajimalpa les da las gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este tercer taller del primer ciclo de webinars enfocados al uso de herramientas prácticas para la enseñanza a distancia. Buenas tardes. 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 en la transmisión si les vamos a pedir por favor que mantengamos ya de preferencia apagados nuestros audios nuestros videos porque incluso así fluye mucho mejor la comunicación y pues al final las dudas en verdad muchísimas gracias y pues gracias Susana y te dejo en el escenario hola muy buenas tardes muchas gracias buenas tardes a todos bienvenidos y pues bueno sin más esperamos los iniciemos ¿no? hoy es lunes de webinar y el día de hoy pues como bien decía Elizabeth vamos a estar trabajando con infografías dinámicas con Genially Genially es una aplicación en línea muy extensa es una aplicación que la podemos utilizar en diferentes ámbitos no solamente educativos ¿no? es muy rica en todos los recursos que nos proporciona entonces de acuerdo a esto pues dividimos en niveles los webinars relacionados con Genially de hecho este es el primero que es Genially Básico creo que en un mes creo que tenemos el otro más o menos que es el Genially Intermedio en este Genially Básico vamos a ver pues como su nombre lo indica cuestiones esenciales del manejo de Genially y lo vamos a enfocar precisamente a la elaboración de infografías ahorita vamos a ver por qué lo dividí de esta manera y qué herramientas vamos a estar viendo ahorita y qué herramientas vamos a ver posteriormente pues bueno el objetivo de esto es que al menos nos salgamos elaborando una infografía o con los elementos esenciales para elaborar una infografía basadas en plantillas que quien mismo Genially nos ofrece y también por qué no ya un conocimiento suficiente como para que ustedes puedan elaborar la propia infografía ¿qué vamos a ver? pues primero vamos en términos muy generales ¿no? porque no estamos aquí el objetivo de este webinar no es para estar viendo instrumentos de evaluación y nada por el estilo sino el manejo de Genially como tal solamente vamos a dar una recordadita de lo que es una infografía vamos a ver una dinámica de demostración de cómo es una infografía en Genially de hecho para el manejo de Genially les voy a estar mostrando una infografía vamos a hacer si no la tienen aún la creación de una cuenta y configuración de la misma voy a navegar para explicarles un poquito sobre los diferentes menús que nos ofrece Genially y posteriormente ya que se resuelve todo esto nos vamos a enfocar a la creación de nuestra infografía partiendo de una plantilla y bueno al final una vez que tengamos nuestra plantilla lista vamos a hablar bueno cómo puedo incluir Genially en mi clase a distancia pues bueno lo podemos hacer a través de las diferentes herramientas y vamos a ver cómo Genially nos ofrece la opción de poderla compartir de manera directa sin estar yendo como que demasiados pasos en un classroom por ejemplo en un Teams sin embargo nosotros la podemos compartir en cualquier medio como es el caso ahorita yo estoy compartiendo una URL de Genially en donde está mi presentación que les estoy mostrando y pues bueno para no irnos más allá simplemente vamos a recordar lo que es una infografía aquí les estoy dando varias definiciones o dos definiciones de acuerdo a diferentes autores pero de alguna manera todos sabemos que la característica de una infografía es precisamente mostrar información tratar de transmitir información relacionada con un tema específico donde lo esencial es la parte gráfica la parte gráfica a la forma llamativa de mostrar todo esto cómo poner esa parte gráfica para que ese conocimiento que tratamos de transmitir se pueda percibir de la mejor manera y lograr un aprendizaje significativo esta parte gráfica en el manejo de una infografía es esencial la parte del manejo de colores de tamaños de letras que sean llamativas que sean claras en una infografía recordemos que el texto no es como que lo esencial sino que todo lo que manejamos de forma gráfica es mucho más significativo para lograr lo que queremos transmitir y también tener sobre todo la capacidad de sintetizar lo que queremos transmitir y poderlo hacer a través de una infografía entonces como bien aquí nos citan los diferentes autores pues vamos a manejar toda la parte gráfica que involucra elementos visuales en la este la el objetivo de transmitir información para poderlo hacer mucho más fácil de una manera más atractiva y nuevamente por ejemplo el segundo autor también nos habla de combinar imágenes textográficas diagramas todos los recursos que nosotros podamos tener para poder reflejarlo esto entonces en términos generales una infografía ¿qué elementos va a tener la infografía? pues bueno tres elementos muy fácil muy sencillos que podemos sintetizarlo para tener más en claro qué es lo que tengo que tener un título un título claro significativo conciso para que llame la atención un cuerpo contenido qué es lo que voy a la información que voy a manejar la información que voy a transmitir cómo la voy a transmitir y al final un pie de donde normalmente pues va la bibliografía van las referencias van las anotaciones son tres partes esenciales que yo tengo que considerar o tres elementos esenciales que yo tengo que considerar en una infografía aquí el consejo o el tip es como pensar en primero cómo voy a hacer mi infografía cómo la voy a plantear cómo la voy a llamar cuál va a ser el título de esa infografía el tema cómo voy a trabajar y una vez que tenga yo conceptualizado esto plasmado en papel entonces ya me voy a preocupar por empezar a llevar a una forma gráfica ok entonces aquí me gustaría saber también para conocerlos un poquito que me pudieran escanear el QR que les estoy proyectando y que me platicaran un poquito qué conocen de Genially cómo es su experiencia si su experiencia es completamente nula si han manejado un poquito Genially o ya incluso podemos considerar que tenemos expertos aquí entre nosotros me gustaría que copiaran el QR que les estoy proporcionando y conocerlos un poquito por favor entonces vamos a esperar unos minutitos para los que quieran participar ok muchísimas gracias ay por ahí tenemos algunos expertos que bueno también nos podrán apoyar ok perfecto que nos podrán apoyar y que además nos compartirán sus experiencias ¿verdad? entonces bueno como les comentaba pues en esta parte pues si me voy a detener un poquito en ver las cuestiones básicas del manejo de las diferentes herramientas de Genially entonces espero no se me aburran o a lo mejor igual encuentra por ahí algún tip que nos pueda que les pueda ayudar a recordar a lo mejor alguna cosa que hayan olvidado o bien que nos puedan aportar también cualquier aportación es bienvenida ¿no? pues bueno en su mayoría pues no no hemos tenido experiencia en Genially pues por eso aquí estamos mínima pues ya tenemos algo de noción sobre Genially ¿verdad? y mucha pues bueno todos los comentarios enriquecedores son totalmente bienvenidos ¿no? pues ok vamos a continuar me voy a ir a ver una infografía realizada en Genially para esto yo estoy haciendo un llamado a otro este elemento a otro recurso también realizado en Genially que es mi infografía ok como verán bueno me gusta hacer hincapié esta presentación está realizada en Genially y a su vez bueno pues yo estoy haciendo la llamada de este déjenme ver que donde la llamada donde quedaron donde me quedaron ustedes más bien acá está ya se me desaparecieron aquí están ok y a su vez aquí tengo la llamada hacia el otro recurso que también es un en este caso estábamos viendo una presentación hecha en Genially ahora me voy a llamar otro recurso que es una infografía hecha en Genially esta infografía ambas tanto la presentación como la infografía están realizadas en con las plantillas de Genially como verán bueno esta es una plantilla de una infografía porque una infografía dinámica porque no es una infografía plana no es una infografía en donde no podamos estar interactuando los que estamos trabajando con dicha infografía o cuando se las estoy compartiendo a mis estudiantes sino es una infografía en la que yo puedo estar interactuando dando click o a lo mejor en algún momento escribiendo sobre la infografía en donde yo dinámicamente voy pasando sobre ella no nada más es un documento plano como si fuese un simple pdf sino yo puedo estar interactuando también con ella entonces vamos a ver tengo la infografía de Genially y yo digo que dentro de las características de Genially pues tenemos que es una aplicación en línea como lo usamos se los acabo de mostrar para ingresar a Genially y bueno para los que todavía no tienen alguna experiencia ahorita les voy a pasar también el link en el chat tenemos esta es la web con la que podemos entrar y nuestra pantalla principal ahorita no se preocupen ahorita se las paso luego bien tenemos que Genially nos va a permitir generar muchas cosas ya hablé de presentaciones que fue la primera donde tenía yo el hizo verde y ahorita que estoy hablando ya dentro de una infografía que se las estoy explicando tenemos diferentes herramientas para crear recursos interactivos ahora sí que el límite está en lo que ustedes se pongan no puedo hacer presentaciones infografías realizar gamificación que va a ser uno de nuestros cursos ya un poquito más avanzados imágenes interactivas hacer un video presentación es decir no nada más dejar la presentación y que yo la esté pasando sino una presentación que yo me la lleve a un video esto también creo que también lo hace por ahí PowerPoint pero aquí Genelis lo hace mucho más sencillo puedo hacer guías como guía de este como un tipo manual o la guía de un proceso en específico hablando ya en cuestiones empresariales o en cuestiones corporativas bueno pues puedo hacer mi CV puedo hacer el branding la imagen corporativa de alguna empresa ok a quien va dirigido pues va dirigido a empresas a diseño y a educación entonces como yo les decía no nada más estamos enfocados a lo que es la parte educativa también Genelis con Genelis vamos a poder hacer cuestiones de diseño específicamente si así lo queremos claro aquí ya juega la parte de creatividad del diseñador en la parte de educación bueno no somos diseñadores salvo que bueno estemos ante un a un profesor un catedrático que bueno es del área de diseño y que además utiliza Genelis va a ser maravillas ¿verdad? en el caso de educación pues generalmente pues a lo mejor esa parte de creatividad de si el la armonía de colores y demás a veces no la tenemos muy clara pues entonces por eso Genelis nos proporciona plantillas lo mismo en la parte empresarial que nos va a apoyar en el famoso branding en la creación de una imagen por ejemplo corporativa ok ¿qué necesito para trabajar con Genelis? pues solamente necesito el servicio de internet es una aplicación completamente en línea y pues una cuenta de correo recomendación pues Gmail porque con Gmail pues es más fácil inmediatamente cuando creamos la cuenta darnos de alta muy rápido ¿no? como poco más transparente sin embargo es totalmente libre del tipo de cuenta con la que deseen trabajar los niveles de cuenta bueno tenemos dos niveles de cuenta que son los niveles de educación y en los niveles de educación bueno tenemos lo que es el nivel gratuito que es el que vamos a estar trabajando ahorita el nivel de estudiante el de educación pro y el de master ya cuando estamos hablando de de master o de edu pro bueno ya puede ser una licencia tipo ya este institucional en este caso vamos a estar trabajando sobre la versión completamente free sin embargo en la versión completamente free pues no estamos así como que tan limitados en estar trabajando con esto ahorita vamos a ver todo lo que podemos hacer con esta versión libre ok entonces por otro lado tenemos también el nivel de empresa ok o la categoría de empresas y sus diferentes niveles en donde también tengo aquí me equivoque también tengo tres cuatro niveles también el free como empresa los niveles de empresa ya son totalmente este de paga todos ok entonces bueno tenemos los niveles de empresa y bueno trabajando con Jenny que tengo con mi cuenta libre pues con mi cuenta libre puedo hacer muchas cosas no ahí realmente si puedo encontrar diferentes opciones de trabajo y hacer también muchas cosas muy versátiles y que me van a permitir pues desarrollar mi creatividad no puedo hacer todos los geniales que yo quiera no no hay un límite de que nada más me va a dejar 10 o nada más me va a dejar 50 no todos los geniales que yo quiera visualizaciones ilimitadas también yo lo puedo compartir como en este caso que estoy compartiendo mi presentación y estoy compartiendo la este la infografía yo las puedo compartir y no hay problema no yo ahorita les puedo compartir el este el link de mi presentación o de mi infografía y ustedes guardan el link y van a poder estar ingresando no plantillas y recursos gratuitos hay plantillas y recursos gratuitos sin embargo en las en las versiones de paga ya incluye otras plantillas ahorita les voy a enseñar la diferencia entre las plantillas y recursos que se tienen este en versiones de paga sin embargo hay muchas plantillas una diversidad de plantillas gratuitas que podemos tener disponibilidad en ellas para ajustarlas a nuestras necesidades o a nuestro gusto relacionado con la parte de diseño no tenemos también dentro de lo que es la versión libre el enlace social a que se refiere esto aquí yo puedo compartir todas mis creaciones las puedo compartir a través de redes sociales sin ningún problema la privacidad ahí sí la privacidad siempre en todas las creaciones que voy realizando las tengo que dejar como público no puedo dejar una creación privada esto es propio nada más de las versiones de paga pero sin embargo bueno mientras yo la deje ahí pues no creo que todo el mundo se la pase viendo ahí todo lo que estoy haciendo y bueno si a alguien le puede hacer de utilidad a lo mejor lo que yo cree pues por qué no verdad entonces ahí pueda tomar una referencia y en cuanto decíamos que los recursos que puedo tener dentro de la versión gratuita son bien ya mencioné anteriormente las plantillas una galería de imágenes y de gráficas que siempre voy a tener a mi disposición aunque en las versiones de paga tengo un plus sobre esto y puedo trabajar sobre lo que sería el trabajo colaborativo es decir yo puedo estar compartiendo mi genial y con otros profesores que juntos estemos enriqueciendo el trabajo ok entonces bueno esto es en cuanto a la cuenta libre voy a ir si ustedes ya tienen una cuenta pues ya saben lo único que tienen que hacer lo único que tienen que hacer para abrir para si ya tienen su cuenta es dar ingreso para abrir mi cuenta me voy a ir a citar otra este recurso realizado en Geniali otro recurso realizado en Geniali pero que me va a mostrar los pasos a seguir esta es como una guía yo les comentaba pues yo también en Geniali puedo hacer guías entonces sería como pasos o también igual no se les imagina como que esta puede ser una línea del tiempo o la descripción de un proceso entonces es ir teniendo ideas de que a lo mejor una plantilla me dice por ahí que ahorita veamos me dice por ahí bueno esta plantilla es para procesos pero a lo mejor yo la veo cara como que para describir una serie de hechos históricos entonces yo puedo ser tan libre y ahora sí que el límite va a estar en mi creatividad por eso lo de Geniali lo de Geniali y de que pues realmente aquí simplemente voy a estar limitado para lo que yo quiera lo que yo quiera yo solamente voy a establecer mis límites y de ahí para arribar entonces me voy a ir les comentaba estamos en abrir nueva cuenta para abrir la nueva cuenta les voy a pedir que únicamente tecleemos en la dirección Genial punto L Y y nos va a llevar directamente se las voy a escribir acá en el en el chat a todos para los que no este no tengan como entrar ok entonces en el caso de quien ya tiene cuenta solamente debe acceder en el caso de los que no tienen aún cuenta le damos registrar entonces tecleamos Genial punto L ok el paso dos es utilizar una cuenta de correo recomendado les comentaba Gmail y que me va a pedir ya una vez que yo le dé acceder me va a decir bueno pues regístrate con otro correo o directamente con Gmail que era que lo que les decía que esto me puede dar la posibilidad o la pauta de que sea algo mucho más ágil de registrarme de lo contrario bueno si no tengo Gmail me voy a regístrate con datos una vez que vaya yo a por ejemplo en el caso de Gmail pues lo que me va a solicitar es precisamente mi me regreso aquí lo que me va a solicitar es mi correo electrónico en el caso ya sea de Gmail o que le di con otro y mi contraseña ok entonces es lo único que me va a solicitar ay déjenme ver que me perdí bueno esta es mi infografía ok ah no es que me estoy adelantando estaba aquí en la parte de este verdad ok ahí está y posteriormente si me van siguiendo ya una vez que di mi correo y di mi contraseña entonces me va a desplegar los términos y condiciones bueno ya sabemos que este los términos y condiciones se tienen que leer detenidamente tenemos que checar qué es lo que nos está estipulando allí que de forma general es bueno que está estableciendo quién es que empresa es dónde está establecida y este y pues que tenemos restricciones en cuanto al manejo de este de ciertos elementos por ejemplo en las en las de paga sin embargo en las de libre bueno tenemos disponibilidad diferentes este recursos no y que al igual al ser un recurso público al ser una versión libre pues no somos 100% propietarios de lo que estamos generando aquí sino que es propiedad pues de todos los que estamos dentro de por llamarlo así dentro de la red de Gmail ok entonces nos vamos al siguiente paso ok que nos va a preguntar una vez que ya dimos de alta nuestro correo que ya le dijimos que si aceptamos los términos y condiciones tenemos eh cómo voy a a identificar me yo mejor no pues como profesor estudiante o como coordinador este no sé si me brinqué una sí creo que sí me la brinqué vimos los términos y condiciones ah bueno nos vamos primero nos va a preguntar si es de uso educativo o corporativo bueno en este caso pues nosotros nos vamos a enfocar al uso educativo verdad una vez que ya vemos que el uso va a ser educativo entonces si nos vamos al siguiente paso que nos está preguntando qué perfil tenemos no profesores estudiantes coordinadores u otro no bueno ustedes este ya determinarán si son profesores si son coordinadores o si son otros entonces le damos o elegimos profesor o bien coordinadores esto es más que nada para ver pues qué nos va a ofrecer y para fines estadísticos luego nos vamos a la parte de que viene el último paso que es qué etapa educativa estamos bueno pues nosotros podemos poner nuestra etapa educativa lo mismo porque de acuerdo a lo que nosotros vayamos a ir escondiendo hablando como perfil es lo que Ginelli nos va a ofrecer como este de preferencias no en lo que nosotros andamos buscando que quiero una presentación ah bueno pues y yo puse que soy este profesor de a nivel primaria ah bueno pero va a ofrecer infografías propias no o si bien que soy a nivel universitario también me va a ofrecer pues lo que encuentre dentro de de las posibilidades a este nivel ok entonces ya una vez que terminamos de especificar qué nivel tenemos pues entonces ya nos vamos al siguiente banner que nos dice que todo está listo para empezar entonces si ya configuramos yo creo que ya todos si no teníamos ya la cuenta ya pudimos configurar nuestra cuenta y ya dice que estamos aquí listísimos para empezar ok le damos por favor en empezar una vez que le dimos empezar pues ya estamos en esta imagen no yo le voy a dar registrar para poder entrar con mi cuenta digo para acceder para poder entrar con mi cuenta y voy a entrar con esto ok entonces voy a entrar a mi cuenta libre es una cuenta que está completamente limpia al igual que ustedes ustedes si ya empezaron a hacer por ahí creaciones pues ya seguramente tendrán esto solamente voy a terminar de ver mi infografía me regreso a mi infografía y esperenme tranquilitos en la primera ventana de Genially y ahora les platico ya lo último nosotros tenemos por ejemplo dentro de Genially perdón dentro si dentro de Genially tenemos muchas ayudas muchas ayudas podemos encontrar desde texto podemos encontrar ejemplos podemos encontrar videos tutoriales todo lo podemos encontrar ahí si nosotros tenemos por ejemplo alguna duda o queremos ir así como que mejorando más la experiencia con Genially aquí les comparto por ejemplo una de las ayudas que tiene aquí es por ejemplo ayuda de cómo es una infografía ¿no? entonces este aquí nos dice bueno cómo son las infografías para qué sirven ¿no? por ejemplo en este caso les decía involucrar por ejemplo las líneas del tiempo entonces a partir de aquí nos empieza a llevar pues como de la mano aplicar diciéndonos ¿no? bueno pues ser líneas de tiempo enfocadas a educación o por ejemplo a marketing ¿no? entonces yo puedo utilizar estas plantillas de que igual que tenemos infografía como para diferentes usos entonces por ejemplo les voy a compartir el enlace donde pueden encontrar por ejemplo este 100% enfocado en infografías ¿no? sin embargo pues aquí Genially si nosotros le damos crear nosotros vamos a encontrar por ejemplo ah pues que quiero ver cómo se hace una guía o cómo trabaja Genially con una guía entonces me voy a guía y ahí me va a decir ah quieres crear una guía digital entonces aquí me va explicando ¿no? si la quiero para empresa para educación y aquí me va a explicar siempre vamos a encontrar en Genially una serie de ayudas ahí en ese mismo link que les que les este que les compartí bueno en la parte de crear pues tenemos toda la serie de ayudas ¿no? luego me voy a regresar nuevamente y me voy a Genially Academy Genially tiene un apartado que es Genially Academy precisamente ahorita que entremos ya bien de Genially les voy a de Genially les voy a mostrar dónde está entonces aquí Genially me va a permitir yo poder encontrar por ejemplo cursos voy a cambiar aquí español cursos en donde pues yo puedo ir mejorando mis experiencias ¿no? me está queriendo cargar en Genially Academic tenemos por ejemplo presenta píldoras su catálogo los cursos ahorita no sé por qué no está queriendo cargar aquí está por ejemplo aquí están las píldoras y ahí nosotros podemos ir viendo diferentes píldoras relacionadas con todos los recursos que nosotros podemos diseñar con Genially ¿no? entonces ustedes pueden involucrarse tanto como ustedes quieran para ir mejorando todo este tipo de experiencias son pequeñas píldoras de dos, tres minutos sin problema o cursos enfocados que no quieren cargar ahorita no, no quieren cargar pero si hay cursos créanme si quieren más adelante o a lo mejor ustedes están ingresando y ustedes si lo ven pueden ver que aquí tenemos se presenta Genially una serie de cursos que propiamente la misma empresa ofrece entonces bueno regresándonos a nuestra infografía esta fue mi infografía partí de lo de estar elaborando una presentación ahí llamé a mi infografía y a su vez dentro de mi infografía pues me fui a donde está a abrir mi mi guía para abrir mi cuenta de Genially ¿ok? entonces bueno me voy a ir a trabajar ya sobre Genially ¿no? ya queremos conocer Genially conocer que este que tipo de cosas puedo hacer como las puedo hacer para que son determinadas herramientas pues bueno ya estamos dentro de Genially creo que todos ya me acompañan aquí en esta parte es muy sencillo es totalmente intuitivo la parte donde dice Genially donde está el gif de Genially bueno siempre que yo teclee aquí me va a regresar siempre a lo principal ¿no? es como al home de la página que siempre me va a crear me va a llegar si le damos a este botón siempre me va a sugerir que bueno que me puedo migrar a diferentes niveles de Genially es decir a las versiones de paga ¿no? que fueron las que les mostré anteriormente y donde está bueno los diferentes costos para ello la parte de la campanita nos da notificaciones relacionadas con pues lo último que tenemos ¿no? dentro de las de la misma red porque a final de cuentas estamos ahorita inmersos en un mundo de Genially en donde nosotros vamos a estar también compartiendo determinados contenidos lo que vayamos creando ¿no? puede estar puede compartirse con con otros este si ver este como llamamos este sirve viajeros por aquí de Genially ¿no? y entonces nos dan notificaciones y también estas notificaciones son de acuerdo al perfil que nosotros definimos ¿no? ah pues que yo soy profesor de primaria pues me va a dar aquí sugerencias por ejemplo de qué es lo último que se tiene o qué es lo que está apareciendo ¿no? lo mismo si soy este de empresa corporativo o si estoy enfocado a la parte del diseño 100% luego me voy en donde está mi imagen bueno en este caso seguramente ustedes si no lo han modificado tienen su avatar y me voy a juntuito del avatar en este caso yo ya tengo configurada mi cuenta me voy al lado derecho bueno esta se configura si entraron por el correo de Gmail toman la misma imagen que tienen en su correo de Gmail ¿ok? me voy a ir al engrane que es la configuración de cuenta y bueno dice que mi perfil dice que si quiero activar mi perfil social ¿no? en donde voy a disponer de una página donde yo comparta y muestre mis creaciones ¿no? todo lo que vaya haciendo todos los los públicos todos los creaciones que yo vaya elaborando que vaya diseñando se van a ser públicos y reutilizables y yo puedo decidir si las quiero mostrar aquí en esta red social de Genial ¿no? entonces bueno nos da los términos y condiciones así como las políticas de privacidad y aquí tengo la imagen que yo tengo de Genial yo la puedo cambiar simplemente le doy en el lapicito y yo me puedo traer alguna otra imagen ¿ok? sobre mí bueno si yo quiero platicar algo el nombre de usuario que estoy dentro de Genial ok si quiero actualizar la empresa la organización la institución dice que soy como educativo ok la ciudad y si quiero tener aquí mi perfil de redes sociales ok entonces luego el acceso el acceso ¿cómo estoy accesando? simplemente estoy accesando por mi cuenta de Google en este caso si también ustedes están entrando por alguna otra red social tendríamos que activar aquí por ejemplo si yo quiero compartir mis creaciones en Facebook por ejemplo yo simplemente activo aquí pero tengo que actualizar esa cuenta ¿ok? entonces voy a decir que ahora no y me regresa nada más que le damos tiempo de que cargue ahí está entonces continúa aquí en la presentación si yo no quiero compartir en redes sociales pues simplemente pues no pongo nada ¿no? ¿dónde estoy? simplemente no pongo nada estamos en el acceso ahí está ok como no como le dije que ahorita no pues ya me lo dejo así como estaba el plan bueno todo lo que sea conversión de paga siempre me va a aparecer una estrellita en los recursos en las herramientas que vaya yo trabajando me va con en las plantillas me va a aparecer una estrellita que son herramientas recursos que yo no puedo utilizar ¿no? aquí en el caso que yo quisiera ya migrar a un plan de pago bueno aquí yo ya tengo que configurar cómo voy a realizar el pago ¿ok? entonces voy a darle nuevamente clic a un lado de donde está mi foto de perfil y aquí tenemos una herramienta como para hacer un tour algo similar a lo que estamos haciendo ahorita yo le puedo pedir ayuda a Genely bueno acerca de bueno cómo hacer una infografía desde aquí me puedo ir también a Genely Academy que es lo que visitamos hace ratito cuando lo hice referencia a través de la infografía y bueno aquí cambiar el idioma ¿no? si ustedes lo quieren cambiar en inglés español o francés ¿ok? entonces ahí estamos y bueno si ya me quiero salir de mi cuenta ahorita pero no no me quiero salir entonces estoy aquí en esta parte de la configuración voy a darle clic en el home para regresar para regresar a donde esté todo limpio que me cierre este menú entonces a partir de aquí yo puedo empezar a crear nuevos este recursos para mi clase entonces recuerden todo lo que está que tiene la estrellita es únicamente para planes de pago aquí dice crear carpeta yo puedo hacer clasificaciones de todas mis mis creaciones este por ejemplo decir este para mi materia 1 mi materia 2 y mi materia 3 solo si estoy dentro de una este cuenta de paga si una cuenta libre ahí si no puedo tener clasificación de las creaciones que yo voy a realizar pero nos podemos dar nuestras mañas cuando vamos dándole títulos a nuestras creaciones que es para la materia 1 pues puedo anteponer algún prefijo que es la materia 1 o la materia lógica y guión este infografía no lógica guión este no sé introducción a la lógica no entonces ustedes pueden pues podernos dar nuestras mañas para subsanar esta parte que no podemos tener una clasificación de carpeta ¿verdad? entonces yo puedo buscar en creaciones directamente algo que me sugiera ¿no? entonces le voy a decir a ver dame lo que tengas de educación ok dame todo lo que tengas de educación y lo puedo buscar educación ok le lo puede buscar vamos a ponerle más que educación más que educación le voy a poner por ejemplo tiempo pero esto es de lo que yo tengo ahorita voy a crear un genially déjenme darles un filtro si todo lo que tengo aquí estas son todas mis creaciones si yo tuviera n cantidad de creaciones bueno hubiera podido utilizar el filtro y como ahorita no tengo nada pues bueno no me va a dar nada aquí tengo todas las creaciones que pueda yo tener o las que son colaborativas yo puedo tener les repetía hace rato creaciones que pueda estar compartiendo con otros profesores para estar trabajando juntos entonces me voy a ir directamente si me voy directamente a creaciones estas son las creaciones estoy en ese punto que yo he hecho esto es lo mío aún no tengo nada yo ya quería buscar no tengo nada me voy a ir al botón de crear y dice que puedes crear con Jenner yo puedo ahora si buscar algo directamente que sea enfocado por ejemplo a educar y me va a dar todas las presentaciones o todas las plantillas más bien que yo puedo basarme con educar por ejemplo aquí para elaborar presentaciones para elaborar algo de gamificación un escape room un pastel un quiz o por ejemplo puedo darle este no sé otra cosa juego ok me puedo dar juego entonces me va a compartir igual con la palabra juego que tienes pues mira tengo presentaciones todo esto tengo de presentaciones tengo presentaciones tipo dossier tengo infografías ok infografías horizontales verticales todo lo que sea relacionado con juegos ok si es que yo quiero un tema importante todo nuevamente reitero lo que tiene una estrellita es de versiones de paga lo de la estrellita esta no tiene estrellita es simplemente algo nuevo que se introdujo dentro de lo que son las plantillas en oferta y si la puedo usar mientras no tenga estrellita yo puedo utilizar todo pero bueno yo quiero saber luego me emociono con una plantilla y digo ay esta estoy bien padre esta me gusta quiero usar esta y ya cuando la abro me dice ay pues para poderla usar necesitas migrar a un nuevo plan entonces para no emocionarme con esas plantillas que me está ofreciendo en todas premium y gratis le voy a dar click y solamente le voy a le voy a quitar la palomita en donde dice premium y le voy a decir que solamente me muestre las gratis incluso puedo utilizar el primer filtro en donde le diga es que nada más dame todas las enfocadas a educación entonces aquí tenemos los dos filtros una para qué va destinada y las otras pues solamente en la versión gratis entonces ya me limita a lo que yo ya puedo usar o que me puede sugerir usar igual digo no pues dame todas aunque yo estoy en el ámbito de educación pues ya a lo mejor yo estoy dudando a nivel universitario una materia relacionada con negocios y me sirve una presentación una infografía un dossier enfocado a esto ¿no? entonces aquí tengo una manera de cómo encontrar por tema por una palabra a ver qué me sugiere genial y como parte de este del trabajo que yo quiero hacer del lado izquierdo ustedes pueden apreciar bueno me voy a regresar voy a darle volver y le voy a decir nuevamente ya estoy en crear y le voy a decir bueno qué es lo que quiero crear presentaciones infografías gamificación voy a decir quiero crear infografías y nuevamente del lado izquierdo me vuelve a aparecer todas las opciones que yo puedo hacer presentaciones infografías gamificación y más corporativa material formativo en infografías que es la que me interesa el día de hoy cómo hacer una infografía pues dinámica utilizando Genially yo puedo tener infografías horizontales estas son todas las infografías que yo puedo tener las voy a filtrar para que no me muestre las de paga que nada más me muestre lo que sea gratis y estas son todas las infografías o formatos plantillas de infografía que yo puedo tener incluso porque puedo tener como certificado y esto es en un tamaño y en un formato de infografía ¿no? ¿qué quiere una infografía vertical? ah bueno dame solamente las de infografía vertical ya me aseguro de que tenga el filtro de todas y que no me den las premium entonces aquí tengo las diferentes opciones de infografía vertical antes que de empezar a utilizar una infografía permítanme entrar a presentarles todas las herramientas de Genially ahorita dimos así como con una navegación básica de cómo tenemos el menú principal de Genially me voy a ir a crear Genially y me voy a ir a crear una creación en blanco esto es para presentarles pues cómo cómo podemos trabajar con los diferentes recursos antes de utilizar una plantilla entonces voy a ponerle yo puedo empezar a utilizar plantillas con un tamaño específico un tipo presentación un tipo infografía lo que yo quiera totalmente en blanco si yo fuera a partir de hacer mi propio diseño que no voy a utilizar ni una sola plantilla ¿no? entonces yo puedo determinar pues qué es lo que quieres hacer entonces pues le voy a decir por ejemplo que quiero hacer un post horizontal ¿no? quiero hacer un post para redes sociales en este caso esto es nada más a manera de ejemplo para mostrarles las herramientas que utiliza Genially para ahorita regresar y empezar nuestra infografía entonces dice toma el control de tus imágenes recorta gira bota imágenes con toda libertad ok le voy a dar entendido ahí está entonces ya estamos dentro del lienzo de un post este horizontal ¿no? que lo puedo manejar en redes sociales ¿para qué entre así antes de entrar a una plantilla o de empezar a modificar una plantilla? pues para conocer los comandos generales de bueno los comandos generales sino las herramientas específicas que tiene Genially siempre que nosotros estamos ingresando a cualquier creación de Genially los va a estar guardando todas las modificaciones que nosotros hagamos las vas a estar guardando en automático si por alguna razón nosotros tenemos este como que dudas ay me habrá guardado le damos control S o comand S en caso de MAC y ya nos aseguramos como que lo guardamos ¿no? nos va a pedir siempre el título cuando nosotros trabajamos con una plantilla nos va a dar de título el nombre de la plantilla cuando le damos una creación en blanco simplemente me pone Genially sin título entonces le voy a decir prueba ¿ok? a un lado tengo la leyenda que dice borrador en la leyenda borrador yo lo que tengo es que simplemente el trabajo que estoy haciendo no se está publicando se va a publicar en un momento que yo ya diga ya este trabajo ya está súper listo para poderlo publicar para poderlo compartir entonces tengo que estar bien de que no se me olvide que lo tengo que poner en listo ahorita vamos a ver cómo lo hacemos nuevamente nos va a insistir ¿no? que nos pasemos a la versión premia aquí tenemos un avatar con un simbolito de más es donde yo puedo invitar a otros colaboradores a unirse a trabajar con Genially y que podamos trabajar juntos el ojito es para hacer un preview en el momento que voy haciendo mi trabajo ¿no? para ver cómo va avanzando del lado izquierdo tenemos nuestra barra de herramientas que es la que les quería presentar antes de ingresar a moverle a una plantilla les quería presentar la barra de herramientas y qué hace cada uno de estos este recursos que nos ofrece Genially en esta parte el primero es el texto ¿no? ay pues qué chiste tiene el texto pues sí tiene mucho chiste porque nos presenta diferentes formatos ¿no? independientemente de ahorita vamos a ver cómo yo modifico el color del lienzo yo puedo traerme el título y yo puedo empezar a escribir prueba de Genially por ejemplo ¿ok? entonces yo puedo empezar a escribir ya una vez que nosotros lo sepamos manejar de mejor manera pues vamos a encontrar que esto es muy rápido ¿no? a partir de aquí una vez que yo estoy trabajando con texto vemos en la parte de las herramientas de los renglones de manejo de herramientas vemos que ya se nos abre otros comandos por ejemplo el de color de letra yo puedo modificar el color de letra yo puedo modificar el color de letra y irle dando un formato propio puedo puedo modificar la fuente y ver todas las fuentes que Genially nos ofrece nos ofrece una gran cantidad es muy rico en cuanto a las fuentes que nos ofrece entonces yo puedo modificar el tipo de fuente puedo modificar el tamaño de fuente como verán es súper intuitivo Genially realmente no es así como que la gran ciencia y nos ayuda a hacer cosas padrísimas puedo bueno en este caso bueno podría ponerlo como en negrita aquí está en negrita aquí está en negrita en itálica ya suave subrayado ok y en el color de subrayado bueno pues lo puedo modificar ok puedo ponerle un fondo entonces siempre y cuando yo lo tenga seleccionado me va a aparecer las herramientas de auxilio relacionadas con los textos con el texto yo puedo trabajar con la transparencia del mismo texto como tal si yo quiero especificar exactamente la posición donde lo quiero yo puedo estarlo haciendo de esta manera o bien simplemente ubicarme sobre el elemento que acabo de traer y arrastrar yo puedo jugar bueno ahorita no no lo podemos visualizar porque todavía no tengo como diferentes este capas de elementos para poder ver la parte de ordenar ya saben este va hasta arriba el otro lo va a mandar al fondo y así sucesivamente sin embargo les quiero mostrar algo súper importante que es como una de las partes esenciales del manejo de Geniali y esto lo va a lo que les voy a comentar lo va a tener cualquier recurso que manejemos de Geniali llámese este imágenes este imágenes que nos traigamos de fuera textos si estoy incrustando un video todo siempre a los recursos de Geniali si ustedes ven en la parte superior nos aparece un candadito nos aparece una manita nos aparece un índice este como indicando movimiento que es la interactividad y nos aparece un ícono que nos dice que es la parte de animación a qué se refiere cada una de estos propiedades que tiene cada uno de los elementos de Geniali bueno una vez que yo estoy seleccionando por ejemplo en este caso un texto yo puedo darle el candadito al momento de darle el candadito yo ya no lo puedo mover para ningún lado es más yo estoy ahí lucha y lucha me lo deja seleccionar pero no me lo deja mover porque no me lo deja mover pues porque está bloqueado yo tendría que darle desbloquear para poderlo ahora sí moverlo a donde yo quiera esto es bien importante porque hay algunas plantillas que hay veces que nosotros queremos utilizar como base una plantilla pero por ahí algún elemento no nos gusta no nos parece pues entonces lo queremos quitar se nos olvida este queremos estar removiendo ay lo quiero borrar ay lo quiero borrar y no me deja pues no me deja porque no me doy cuenta que la plantilla trae ese elemento bloqueado entonces yo lo puedo bloquear y ya no lo quito cuando estoy haciendo mis creaciones bueno es importante luego a veces no este ponemos un texto ponemos una imagen y por accidente le damos clic ay se me borró aunque lo podemos regresar muchas veces con el control z hay veces que genial y nos responde control z déjenme decirles entonces pues una de las cosas que podemos asegurar cuando ya tenemos las cosas los elementos así dentro de nuestra creación súper definidos para que no se muevan pues es precisamente la propiedad del candadito ok luego tenemos la manita que es exactamente lo mismo no que es arrastrarlo me aparece las guías y me aparece la ubicación si ven en la parte superior izquierda me aparece la ubicación de donde lo estoy arrastrando ok entonces ya ya no lo quiero arrastrar lo puedo activar también desde acá o puedo darle con command d luego tengo el de interactividad este es bien interesante porque este instrumento nos va a dar mucho dinamismo en nuestras presentaciones o en nuestro recurso que estemos realizando con genial entonces le voy a dar clic y me voy a encontrar en que yo le puedo dar diferentes propiedades recuerdan que por ejemplo aquí en el este aquí yo les daba le daba clic aquí y me aparece los diferentes programas los diferentes planes de genial le doy aquí acá le doy aquí y me aparece pues texto que integramos o le doy aquí y me aparece la opción de darle clic para que me lleve a una nueva página pues precisamente estas propiedades que nosotros acabamos de encontrar con este elemento de interactividad es lo que nos da esa este esa este forma para que yo pueda presentar al ubicarme dentro del elemento al ubicarme sobre el elemento que me abra una etiqueta que me abra una ventana que me lleve a una página en específico o que me abra incluso un enlace ok entonces todos todos los elementos de este de Genially siempre que yo tenga un elemento siempre va a tener esas propiedades el bloquearlo la manita para arrastrarlo la interactividad y el de animación ahorita vamos a ir viendo en específico cada uno la animación por ejemplo ok este elemento me está diciendo que a la entrada yo le voy a dar una animación o por ejemplo si se lo doy a la salida o sea al momento que va a salir este elemento de cuadro dentro de mi diapositiva dentro de en este caso de mi post de mi hipografía yo le voy a dar alguna animación entonces vamos a suponer que le dé una animación de entrada y le voy a decir que dirección ah sabes que quiero que entre así como de abajo hacia arriba ok quiero que entre como de abajo hacia arriba y que efecto le voy a dar ah miren fíjense como me acaba de decir le voy a decir que deslice e incluso ya aquí yo puedo poner la velocidad a la que quiero que deslice si pase como de rayo ok ahí está si pase como de rayo o pase lento ok y cuando va a iniciar en que momento en el momento que abra yo este post va a iniciar o va a dejar pasar un punto uno de segundo o cuanto tiempo va a dejar pasar entonces yo puedo hacer diferente tipo de animación o incluso por ejemplo cuando pase hasta que pase el mouse encima por ejemplo quiero que palpite no entonces hasta que pase el mouse encima quiero que esté palpitando o por ejemplo me va haciendo como demostraciones no cuando oculte como se va a ver o que haga como una sombra ok yo puedo ir viendo los diferentes efectos que me puede ir ofreciendo voy a regresar nuevamente a los efectos por ejemplo que continuamente que continuamente esté rotando pues continuamente va a estar así con esto yo puedo hacer muchas imágenes muchas este recursos completamente dinámicos o por ejemplo es uno de los elementos clave que juega cuando nosotros este cuando nosotros estamos trabajando por ejemplo con juegos con la parte de gamificación bueno estos son los elementos que pues es importante para nosotros darles como dinamismo a cada uno de nuestros este recursos que vamos utilizando ok entonces bueno aquí está la parte de los títulos y puedo tener diferentes formatos de títulos simplemente me los traigo y ya me dice no introduce aquí tu título yo puedo quitarlo yo por ejemplo le puedo poner este webinar no este lunes de webinar no lunes webinar ok y aquí ya le pongo general y listo y ya si no quiero esto no lo quiero este como porque lo quiero entonces como no lo quiero pues no importa yo lo puedo borrar y borro ya el elemento ¿no? listo ahí está entonces este fue un título que yo me traje lo puedo modificar me lo traigo acá con un formato ya preestablecido o bien yo puedo escribir sin traerme un formato preestablecido y darle y darle yo el tipo de letra que yo que yo considere ¿no? por ejemplo ah pues quiero que lo cambies a esta y quiero que lo pongas de color rosa y quiero esté centrado y ahí está entonces bueno es algo muy similar como cualquier herramienta y sobre todo herramienta de edición de textos ¿no? tenemos todos estos formatos y nos ahorran pues a veces mucho trabajo ¿no? el momento de estar trabajando cuando entonces traje control z cuando no quiero ahí está entonces ahí está y lo mismo aquí ah pues este va a ser introducción hay veces que nos traemos el formato y si nos llega a borrar el introducción ¿no? y ya aquí ya le ponemos este por ejemplo explicación ¿no? y ya nosotros estamos como un diseño predefinido ¿no? que no me gustó este color y quiero cambiarlo a este al café pues bueno entonces ya vamos nosotros trabajando con diferentes formatos ya preestablecidos de este de texto nos vamos a la imagen en la imagen nosotros podemos tener recursos que ya están dentro de Genial por ejemplo aquí en foto transparente va a dar ver yo me puedo traer cualquier foto yo puedo buscar por ejemplo decirle este lápiz y me trae lo relacionado con lo que encontró con lápiz ¿no? y por ejemplo lo puedo poner aquí a partir de aquí bueno yo ya puedo lo pongo aquí ok y yo ya le puedo dar si ustedes recuerdan les dije con lo mismo del texto llame ese texto llame esa imagen siempre vamos a tener para bloquearlo para arrastrarlo para darle interactividad o bien para darle una animación y nosotros podemos ir creando esto esto es con relación a imágenes en la primera opción que eran imágenes con fondo transparente me voy a dar en volver y me voy hacia abajo me puedo tener imágenes que más que nada son como fondos o paisajes que yo puedo tener de Pixabay Pixabay bueno como sabemos es un banco también de imágenes preestablecidas que no tenemos problemas con la parte de derechos de autor y que podemos utilizar entonces yo puedo poner o utilizar cualquiera de estas imágenes la puedo utilizar como fondo la puedo utilizar como parte de mi diapositiva por ejemplo y simplemente la arrastro o la pongo por aquí ok y lo mismo la bloqueo la arrastro le doy interactividad o le doy animación esto es lo que yo tengo todas como imagen y puedo buscar alguna imagen en específico por ejemplo dame todo lo que sea relacionado con edificios ah pues ahí está ok dame todo lo relacionado con mar por ejemplo a ver si tiene algo ahí tenemos bueno será el mar en este en otro planeta ok lo relacionado con mar marte no por ejemplo me trajo yo creo también marte ok dame lo relacionado con este sol por ejemplo y me da todo lo relacionado con sol y simplemente yo lo arrastro o le doy clic sobre la imagen y me lo puedo traer sin problema ya sea que lo arrastre para que yo lo quiera fijar en un lugar en específico o simplemente de clic sobre la imagen que yo me quiero llevar me voy a regresar y tenemos por ejemplo los gifs también yo puedo encontrar si yo quiero agregar gifs específicos pues bueno no sé puedo encontrar un gif de risa y lo mismo yo me llevo el gif le doy clic y me lo puedo llevar a donde sea y nuevamente tienen sus atributos ok tienen cuatro atributos solamente déjenme darles una diferencia voy a bajar tantito este en todo lo que fue texto ustedes encontraron cuatro herramientas que ya les expliqué este es texto cuatro herramientas que ya les expliqué sin embargo en imagen encuentro una quinta herramienta que se llama reemplazar a que se refiere esta herramienta se llama que yo previamente puedo tener ya mi creación ya la puse ya la hice y a la mejor a la mera hora híjole no quería yo que estuviera este solo aquí o este gif aquí le voy a dar reemplazar y me va a llevar a traerme ahora imágenes de cualquier otro lado bueno quiero traerme el gif y sabes que ahora yo quiero que esté este ok y le voy a dar reemplazar y en ese espacio donde yo ya le asigné que tenía que estar ubicado exactamente aquí ahí es exactamente donde se va a reemplazar si no de lo contrario yo tendría que borrarlo y jalo otra y ya me aparece ubicada en otra posición pero yo ya tenía perfectamente definida esta ubicación entonces por eso la opción de reemplazar me voy a regresar en la parte de la imagen en la parte superior y ahora me voy a lo siguiente yo puedo cargar imágenes desde mi Google Drive ya que por ejemplo en este caso yo estoy con mi cuenta de Drive de Google perdón entonces yo puedo traerme imágenes desde Google Drive incluso puedo enlazar a mi Dropbox yo puedo darle por ejemplo el URL de una imagen en específico que me la traiga de la red o bien puedo cargar imágenes desde mi este mi computadora por ejemplo vamos a suponer yo me quiero yo tengo esta imagen ¿no? me voy a mi administrador de mi computadora o bien si las tengo disponibles como aquí en el escritorio simplemente ya una vez que la ubique la arrastro la pongo aquí y ya me trajo la imagen que yo desde mi computadora no nada más es necesario que yo utilice exactamente las imágenes que me ofrece en esta parte ¿no? yo me puedo traer una imagen desde mi computadora y también ubicarla y le va a dar los mismos atributos el de bloquearla el de desplazarla la interactividad y la parte de animación ¿ok? entonces yo ya tengo diferentes elementos con los que puedo seguir jugando y puedo construir y crear todo lo que yo quiera ¿no? al principio a lo mejor bueno pues sí pero es que yo quiero hacer algo lindo y no sé cómo combinar los colores no sé exactamente cómo cambiarle pues entonces es cuando viene la parte de utilizar las plantillas ¿no? nos ahorran un poquito de trabajo en esa parte de creatividad pues nos van a apoyar bastante me voy a ir a la siguiente herramienta que es recursos recursos es una herramienta que me va a dar otras opciones para estar configurando o trabajando con mis presentaciones mis infografías ¿no? y nos va a dar elementos como íconos en este caso por ejemplo en la parte superior tengo íconos le voy a dar ver más y entonces es cuando yo puedo estar haciendo como para clasificar como si fuera un botón a lo mejor de ayuda para llevármelo a algún otro lado ¿no? de acuerdo a las atributos que también maneja cada recurso que es exactamente igual por ejemplo me voy a traer déjenme lo regreso me voy a traer el foquito ahí está el foquito entonces yo puedo traer el foquito y al foquito le puedo dar algún atributo de que el foquito me abra algún otro elemento me abra una ventana sea algo informativo ¿no? ahorita es para que conozcan los recursos con los que podemos estar trabajando y lo mismo el foquito me da los cuatro atributos principales pero también me da la opción de poder reemplazar ah ya no quiero el foquito ahora quiero este como este para dardos ¿no? un símbolo como de objetivos que no quiero el de objetivos entonces quiero una corbatita entonces ahí está ¿ok? entonces yo puedo ir trabajando y lo mismo yo puedo ubicar algún ícono en específico y por ejemplo traerme el cuaderno pero otra cosa más cuando yo estoy de todas maneras trabajando con mis corbatitas por ejemplo en la parte superior se me activan las diferentes herramientas ¿cuál es? la de ordenar como les decía si es que yo quiero poner la corbatita aquí encima y se me quedó en la parte inferior pues simplemente yo voy a a darle a donde la quiero hasta la parte de arriba la quiero mandar atrás la corbatita ahí la mandé atrás o la quiero regresar ahí está entonces es en donde yo voy a tener ubicado el color bueno ya saben también la transparencia bueno la ubicación de donde la quiero dentro de mi lienzo para que algo más fácil ¿no? yo la quiero hasta la esquina inferior entonces el color como como voy a manejar por ejemplo la transparencia ahí si ven como se va atenuando perdón el color en tonos grises si le quiero cambiar el color como tal por ejemplo la puedo poner rosa ok la puedo poner amarilla y jugar nuevamente con la transparencia la dejo así como fantasma o como entonces en esta parte de iconos yo ya puedo trabajar ahí es que tengo iconos feos aquí todos cafecitos ¿no? y no me gustan ah pues no hay problema yo puedo tener mi gatito aquí ok y es más para no arrastrarlo de esta manera como lo hice simplemente me voy a este a ¿cómo se llama? a ubicarlo ok ok dice que no es arrastrable ¿qué hice? ahí está pues no tenía seleccionado el elemento ¿verdad? no lo había seleccionado entonces bueno me voy ahora sí ok lo puedo activar lo de arrastrable lo puedo cambiar de color poner mi gato hay no un gato de color azul ok y entonces yo ya le doy otro tipo de vitalidad a mí genial y verdad ya al estar cambiando también los estilos los colores ¿no? y lo puedo hacer lo mismo del tamaño que yo quiera ok el tamaño que yo quiera yo lo puedo trabajar entonces sin problema tengo en todo lo que son mis por ejemplo si vieron hace rato que yo puse por ejemplo cuaderno yo tengo la opción también de manejar por ejemplo escenarios escenarios por ejemplo hay en cuaderno o por ejemplo le va a poner clase y vamos a ver si también me muestra no me muestro nada cuaderno y me va mostrando escenarios todo lo involucrado con cuadernos por ejemplo este son una gran cantidad de escenarios también que me puedo mostrar o bien de ilustraciones ya más específicas por ejemplo a lo que es cuaderno todos estos recursos son totalmente libres yo los puedo ir utilizando conforme lo que yo vaya necesitando y cambiando me voy a regresar nuevamente a donde estaba en la parte de íconos recuerden que estoy en recursos íconos puedo trabajar formas tenemos todas las formas habidas así por haber un engrane y lo mismo con las formas por ejemplo me voy a llevar este yo puedo modificar también si lo quiero en la parte de hasta arriba en las capas o lo quiero hasta el fondo completamente la puedo cambiar de color esta la pongo en roja por ejemplo la pongo más pequeñita y a lo mejor la quiero aquí y nuevamente en formas en imágenes en íconos en escenarios en gifs yo puedo irme al quinto tributo y poder modificar a lo mejor por otro tipo de recurso que yo necesite ok entonces voy a dar regresar de recursos y tengo también gráficas esta parte ya la vamos a ver ya más adelante lo que sería este un general y más avanzado me voy a ir ya esto es en esencial lo que yo necesito para trabajar con plantillas para ir empezando nuestra plantilla de infografía y que ustedes puedan tener algún producto terminado tanto lo que son los elementos interactivos manejan exactamente lo mismo esto es ya para darle pues ya una estructura mucho más este sólida en cuanto a que si voy a avanzar voy a regresar voy a hacer un preview ya son botones predefinidos que yo les puedo dar me voy a traer por ejemplo este ojito exactamente los mismos atributos los cuatro atributos reemplazarlo y cambiarlo de colores pero ya en nuestras creaciones ya más específicas en la parte de lo que son los recursos les comentaba de gráfica ya lo vamos a ver en los avanzados tenemos las ilustraciones los escenarios que se manejan de una misma manera lo que es un poquito más complejo es el de los gráficos en los elementos interactivos es solamente para mostrarnos ya elementos predefinidos que ya nos dan de por sí mismos determinadas características ¿no? le puedo dar por ejemplo aquí ver más ver más y ya tengo por ejemplo que enlaces correos apuntos ya íconos de botones que me permiten darle cierta vida o cierta interactividad a la creación que yo vaya realizando y por ejemplo tenemos también el manejo de fondos ¿ok? yo le puedo dar fondos preestablecidos ya sea de colores o bien a través de una imagen de Pixabay ¿ok? esto ya nada más se lo estoy mencionando de manera general no se preocupen esto en el intermedio ya lo vamos a ver más más a detalle y bueno como en este caso estamos haciendo un post no voy a insertar páginas entonces en esencia este es como los elementos o las herramientas básicas para manejar Gmail me voy a regresar bueno aquí ya le pusimos prueba ya está guardado lo voy a dejar como borrador porque realmente pues esto no tiene ningún sentido ¿verdad? simplemente la manera de demostración me voy a regresar al home de Genially ya saben le damos clic sobre el el icono el gif de Genially del lado superior izquierdo y me va a regresar nuevamente y voy a ver por primera vez una creación ahí mía que es un borrador ese borrador es el que acabo de realizar ahorita no no quiero aunque me dé descuento no quiero a ver déjenme cerrar esto espérame que no me deja abrir la ok ya regresamos aquí está no quiero mi descuento me está dejando cerrarla bueno vamos a decir que si lo quiero y ya de todas maneras no lo vamos a tomar ya se quedó ahí ahora no me deja avanzar ni para atrás ni para adelante ahí están todos no se me fue mi internet no va ahí estoy ay pero bueno porque no me deja avanzar me van siguiendo les apareció esta parte no quiere que yo a fuerzas tenga descuento pero yo no quiero a ver ya aquí le voy a dar que no ahí estoy ya ya regresé entonces decíamos tengo aquí mi creación que acabo de realizar ahorita y está con el atributo de borrador en la parte superior tengo el avatar con el simbolito de math desde aquí también puedo tomar la opción para compartir con otro profesor y está trabajando sobre la infografía el otro profesor bueno también tiene que tener su cuenta de Jenner en los tres puntitos tengo la opción de publicar ahorita la vamos a ver puedo renombrar este nueva creación en el caso de mover es cuando estoy manejando carpetas aquí no es el caso o puedo duplicar esta creación y partir de esta creación que yo haya realizado para hacer una nueva no a lo mejor yo la quiero tener como base para hacer un nuevo trabajo entonces simplemente le doy duplicar y le puedo cambiar inmediatamente de nombre entonces por ejemplo le puedo poner prueba 2 no nada más a través de los tres puntitos le puedo cambiar de nombre sino también directamente aquí me voy aquí ok le puedo enviar una copia a alguien puedo ver las estadísticas de cuántas veces se ha abierto o simplemente la elimino de aquí no ya no la quiero y le damos eliminar ok entonces ahora sí me voy a ir a crear mi infografía le voy a dar crear Genially y me voy a ir directo a las infografías ya sé más o menos cómo utilizar las herramientas que me ofrece Genially pues ahora quiero hacer mi infografía voy a hacer por ejemplo una infografía vertical y tengo todas las infografías que me ofrece tengo mi filtro de únicamente voy a poner que las que son gratis para que no me emocione con alguna que me gusta ya la Merara no la puedo utilizar voy a utilizar por ejemplo esta una infografía sencilla básica muy delimitada en cuanto al concepto de infografía y entonces voy a decirle quiero utilizar bueno quiero ver cómo se ve esta infografía la quiero ver le voy a la parte inferior izquierda las flechas que apuntaban hacia la apertura y puedo ir viendo pues si me gusta me gusta esta infografía entonces la regreso al tamaño ok déjenme abrir la página ahí está y puedo ver que puedo seleccionar incluso la paleta de colores para que tenga diferente diseño entonces yo puedo utilizar el diseño que mejor me agrave entonces pues cuál diseño ocuparé entonces yo puedo seleccionar el diseño simplemente me muevo sobre el diseño y selecciono el que mejor me agrave entonces una vez que ya lo seleccioné le voy a dar usar plantilla y ahora sí vamos a empezar a configurar nuestra plantilla nuestra infografía perdón basados en esta plantilla que nos va a estar abriendo ya solamente ya tenemos el diseño ya no somos los grandes diseñadores ya tenemos así como que gran parte del trabajo armado y pues vamos a empezar a hacer nuestra infografía yo tengo por aquí pues preparado para que les voy a decir que no algún documentito aquí que habla sobre las estrategias y los instrumentos de evaluación y voy a hacer una infografía sobre una de esas estrategias de este como se llama de evaluación que es el diario de clase ok entonces pues simplemente voy a ponerle aquí diario de clase y ven tengo los cuatro atributos que mencionábamos y aquí por ejemplo le voy a poner instrumentos de evaluación solamente instrumentos de evaluación solamente voy a empezar a sustituir habrá ocasiones en las que evaluación evaluar habrá casos en los que por ejemplo yo diga no pues este lo quiero hacer un poquito más grande ¿no? sencillamente yo vengo y modifico el tamaño de mi letra por ejemplo que no me gustó este color o este este tipo de letra que me están sugiriendo la puedo cambiar yo puedo ver la forma como están estructurados si ven esto es un rectángulo está bloqueado si yo lo quiero lo desbloqueo lo que voy a hacer es poder tener el movimiento yo aquí tengo el movimiento del rectángulo si es que yo lo quiero mover ok yo lo quiero mover o lo quiero hacer de un tamaño más pequeño porque así me gusta ¿no? simplemente estoy tomando como base la este la plantilla pero yo quiero que a lo mejor este rectángulo tenga un tamaño menor lo pongo menor y me conviene este es uno de los puntos en donde me conviene bloquearlo porque al momento de que yo esté escribiendo los este los textos esté cambiando los textos tengo el riesgo de que se me pueda mover este rectángulo entonces este es uno de los usos de para qué bloquearlos ¿no? para que quiero algo algún elemento para bloquearlo voy a bloquear ya lo del instrumento de evaluación y lo del diario de clase para que ya no se me mueva porque luego andamos con el curso por un lado por otro y se mueve entonces ya al bloquearlo yo ya no puedo hacer ni cambiarle de color ni cambiarle absolutamente nada quiero cambiarle de color siempre a este texto entonces lo quiero negro simplemente lo cambio si lo tengo bloqueado no puedo cambiarlo ni de posición ni de color ni absolutamente de nada si ustedes ven del lado superior izquierdo continuamente me está poniendo guardado 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 porque siempre se me va actualizando ¿ok? entonces me vengo aquí en la parte inferior bueno aquí tengo un este un escenario para reemplazar tengo mi título por ejemplo y puedo poner pues de acuerdo a la información que yo tenía preparada aquí ¿no? por ejemplo descripción ¿no? y me puedo traer bueno me puedo traer todo y aquí le voy a poner mi título va a ser este descripción ¿ok? y aquí pues me traigo todo lo que tenía copiado aquí ¿no? claro con su respectiva referencia de donde lo saqué y demás ¿verdad? ustedes ven que tengo otro botón aquí que incluso yo invadí entonces aquí es donde ya viene bueno si estoy trabajando con mi plantilla pero bueno yo puedo empezar a modificar las ubicaciones tengo el botón de info ¿ok? y que voy a poner en el botón de info entonces yo puedo en este caso decir a lo mejor de donde obtuve esto o este si bien es la parte de la descripción de lo que es un diario de clase si estamos hablando en específico que esta infografía va dirigida a profesores a lo mejor yo voy a poner aquí más información ah pues bueno esto va dirigido únicamente a profesores no sé de este no sé de la materia de lógica ¿no? entonces yo aquí tengo tengo el botón de interactividad yo lo puedo mover ¿ok? aquí tengo la parte de desagrupar que es lo que tengo dice desagrupar que si desagrupamos este conjunto se perderán los valores de interactividad y animación recuerden que yo estoy trabajando con una plantilla si yo empiezo a deshacer pues voy a ir quitando los beneficios de estar trabajando con la plantilla sin embargo lo puedo hacer ¿qué es lo que tengo? al igual que en cualquier herramienta interactiva cuando estoy trabajando con diferentes elementos yo puedo estar agrupando esos elementos por ejemplo yo puedo decir si fuese el caso ¿no? yo quiero agrupar este rectángulo con este círculo y que los dos se muevan siempre juntos los dos van a tener el mismo atributo los dos van a seguir las diferentes reglas de animación en este caso igual está agrupado el símbolo este como de rectángulo achatado y las letras de info entonces como yo no lo quiero mover y yo quiero seguir respetando mi formato de infografía pues lo voy a respetar y lo voy a dejar ahí ahorita no lo voy a desagrupar más adelante en el avanzado pues podemos ver cómo vamos a ir agrupando también elementos ahora me voy al de interactividad en el de interactividad dice que me va a permitir abrir una ventana y esa ventana bueno aquí me pone Lorentz que ustedes saben que bueno esto es como nada más como manera de como para tener el formato y poderles dar este la pauta para que nosotros rellenemos esto con lo que nosotros tenemos ¿no? entonces por ejemplo yo le pongo clases no materias o asignaturas le vamos a poner asignaturas en donde se aplicara ¿no? por ejemplo y entonces ya también esta parte la podemos sustituir por ejemplo para decirle que en la materia por ejemplo de lógica en la materia de este matemáticas aplicadas y todo lo que yo quiera escribir ¿no? yo puedo escribir el texto seguido puedo también ponerle viñetas puedo ponerle números puedo poner lo que yo quiera este texto también lo puedo cambiar de color lo puedo este cambiar de tamaño aquí está lo puedo cambiar de tamaño lo puedo cambiar de fuentes todos los atributos que yo puedo manejar aplicadas incluso aquí mismo en una ventana en una ventana yo puedo insertar alguna imagen me la puedo traer también de mi navegador administrador de mi compu o simplemente traérmela y arrastrarla ¿ok? la traje desde mi computadora la estoy arrastrando aquí la estoy poniendo aquí y le estoy diciendo a Genialing que asociado a esta información voy a abrir una ventana una ventana que es lo que tiene el formato mi infografía ¿no? y solamente estoy sustituyendo lo que yo tengo con lo que yo necesito y le voy a dar guardar en caso de que yo no la quisiera le daría yo eliminar pero en este caso si la quiero ¿verdad? entonces ¿qué es lo que va a pasar? simplemente en esta parte al momento que mi participante o mi estudiante venga cuando yo les comparta esta infografía y le dé clic en más info en ese momento les va a aparecer esa ventana voy a darle nuevamente clic le voy a dar en la interactividad y está especificada como ventana yo la puedo cambiar a tenerla como etiqueta ¿cuál es la diferencia entre ventana y etiqueta? la etiqueta simplemente con que yo me ubique el cursor sobre el elemento donde quiero asociar esa etiqueta ahí va a aparecer de inmediato ventana yo tengo que dar clic y me va a aparecer como una ventana este dentro de la misma la misma creación o dentro de la misma presentación en este caso dentro de la misma infografía pero me la va a abrir más grande el tamaño de la ventana si yo la quisiera como ventana puede ser pequeñito puede ser mediano o puede tener un espacio mucho mayor ahí está mediano o muy pequeñito ¿no? no cabría mucho aquí mediano está bien o incluso la puedo cambiar a grande puedo también irme a una página en específico yo darle a qué página irse o viene un enlace en este caso la infografía no está definida para ninguna de estas dos me voy a quedar con la parte de ventana y le voy a dejar la ventana grande y no olvidar darle guardar ¿ok? entonces yo ya tengo solventada esta primera parte de mi infografía ahora dice pues ¿qué vas a poner en esta parte? bueno de acuerdo a la información que yo tenía ya por aquí ya diseñada o ya contemplada de lo que iba a ser bueno les voy a dar por un lado les voy a hablar sobre la finalidad del diario de clase entonces pues sustituyo esa parte aquí ¿verdad? entonces les voy a decir cuál va a ser la finalidad del diario de clase ¿qué otra cosa tengo aquí? por ejemplo procedimiento si ven bueno si ya tengo preparada mi información pues ya mucha ya la puedo tener por aquí para estarla trabajando le pongo el procedimiento ¿ok? y por último un ejemplo ¿no? aquí pasó voy a copiar aquí voy a ponerle lo tengo que teclear yo ahí está ejemplo ¿ok? puedo dejarle la descripción o simplemente quitarla ya saben estoy adaptando mi infografía a lo que a mis necesidades ¿no? en el caso de más información pues lo puedo subir lo puedo bajar lo puedo dejar a lo mejor este abajo y este así como la escalerita los puedo dejar o ponerlos arriba ¿no? en el caso de este elemento yo lo puedo reemplazar acuérdense es un ícono y entonces por ejemplo este la finalidad decía yo le puedo poner por ejemplo pues como el del objetivo ¿no? por ejemplo reemplazarlo el procedimiento pues a lo mejor este no me acomoda y le pongo alguno que sea como de ciclo ¿no? algún ícono por ahí de que sea de ciclo a ver vamos a buscar ciclo bueno una ciclo ¿cómo que podría ser que yo lo podía reemplazar? por ejemplo aquí vamos a ponerle este ¿no? y el ejemplo entonces por ejemplo este también este ícono yo lo puedo reemplazar son íconos y yo lo puedo reemplazar pues como a algún otro algún otro ícono a ver si yo le pongo la palabra ejemplo que que me dará a ver que me sugiere no no me sugiere nada entonces por ejemplo le voy a poner cuaderno ¿no? ah pues por ejemplo este para que sea como para que represente el ejemplo y ahí está y entonces como información como la finalidad pues yo me voy a la parte de interactividad y dice que está definido como etiqueta bueno pues entonces le voy a poner aquí finalidad finalidad y pues yo ya tenía aquí mi información no me la estoy fusilando vamos a poner su respectivo este referencias ok tenemos también es importante mencionar que si tenemos una capacidad de caracteres de manejo de las ventanas como esta es una etiqueta no me permite entonces la recomendación es que lo cambie a una a una ventana y lo puede hacer sin ningún problema ok entonces ya aquí en este caso le quito por ejemplo estas que traía de por acá y las pongo como viñetas también no ahí está y ya le di el formato y lo puedo cambiar como yo guste entonces por ejemplo esta la puedo dejar como la tenía como en color naranjita ahí está si yo me voy nuevamente etiqueta me va a decir que estoy rebasando los caracteres porque más que los caracteres estoy rebasando con los espacios que tengo acá arriba entonces lo está tomando como que es una etiqueta demasiado grande lo que estoy trabajando aquí entonces me voy a ir aquí para dejarla en el formato ok entonces aunque la plantilla me lo estaba sugiriendo como un tipo etiqueta yo lo puedo cambiar a un tipo ventana sin problema y se lleva la misma información solamente me tengo que dar la el botón de guardar para que no se me olvide y pueda tener información esta parte dentro de estos elementos bueno también dentro de las los iconos las imágenes vimos los instrumentos que tenemos o los atributos que tenemos en la parte superior vimos la parte de reemplazar pero en la parte inferior también tenemos el elemento de girar yo puedo girar esta imagen la puedo poner de cabeza la puedo poner un poquito más inclinada la puedo poner como yo quiera cualquiera de los de los elementos con los que yo estoy trabajando incluso los mismos textos ahí olvidé decírselos puedo girarlos y puedo cambiarlos de posición bueno esto se ve muy feo ¿no? entonces después si lo pongo así derechito pero aún cuando tenga la plantilla hecha pues yo sí puedo estar modificando por ejemplo este tipo de cosas ¿no? a no ser que estén bloqueados los desbloqueo y ya lo puedo modificar entonces son los cuatro atributos que maneja el texto más el atributo de girar y el de reemplazar que está ya relacionado con imágenes con íconos con escenarios con todo lo que es más visual ¿no? diferente a texto entonces yo ya tengo toda la parte de finalizar por ejemplo esta ya vi que le estoy dando el atributo a más información la opción de la interactividad que se vea como una ventana vamos a ver darle a este de procedimiento que se vea como una etiqueta tal y como está aquí entonces por ejemplo aquí solamente le voy a cambiar y le voy a decir este por ejemplo ver este ver el procedimiento ¿no? eso nada más es la manera de ejemplo de para ver cómo se ve se visualiza una este una ventana una etiqueta perdón ok y guardar y este de ejemplo vamos a a llevarlo a algún otro lado lo voy a llevar a alguno de mis aquí está le voy a llevar a alguna de mis este creaciones que acabo de hacer ahorita donde está lo que estamos haciendo aquí está entonces este de ejemplo le voy a dar como parte de la interactividad para verlo también que se vaya a un enlace y aquí voy a poner yo el enlace ok abrir a una nueva ventana le voy a dejar que si la abra una nueva ventana y le voy a dar guardar ustedes habrán visto por ejemplo en estas opciones de interactividad ya vimos que manejamos una etiqueta una ventana y un enlace y la página es cuando nosotros estamos trabajando presentaciones cuando estamos trabajando más de una página por ejemplo en este caso es una infografía solamente tenemos una página entonces pues no no tenemos para dónde enviar este este elemento a algún otro recurso no lo tenemos entonces vamos a suponer que así queda ya nuestra infografía ¿no? ya saben bueno toda esta parte de acá la podemos modificar y podemos poner este uso de uso ¿no? porque estamos trabajando con eso esta ya lo quito y este uso de el instrumento a nivel mundial ¿no? digo hay que aprovechar este este escenario que tenemos lo podemos reemplazar lo dejamos así y podemos dar mayor información esto de síguenos igualmente son este elementos interactivos que vimos que los podemos tomar desde la parte de las herramientas de la izquierda y que bueno tienen también cierta interactividad me están me están mandando a lo que sería el facebook.com genially en donde yo puedo poner o tener mi este compartirlo en redes ¿no? o como lo estoy compartiendo en redes mi cuenta de face ¿no? si yo no voy a compartir nada de esto bueno pues sin problema yo los puedo borrar pero si sí pues ustedes lo pueden dejar ¿no? no están poniendo que no nos sigan ¿no? entonces con esto ya estaríamos terminando nuestra infografía súper sencillita utilizando una de las plantillas ya saben cómo reemplazar imágenes cómo reemplazar textos cómo mover algún elemento que está bloqueado cómo este utilizar los este los botones de interactividad cómo cambiarlos cómo utilizar íconos cómo cambiarlos pero ahora bueno ya la terminé y ahora cómo la voy a ver o cómo sé cómo se ve pues yo les decía que en la parte superior derecha tenemos un un ojito en donde yo puedo ver ay esta es mi infografía vieron cómo entró la forma en cómo se 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 da la entrada de de este de la infografía como tal y bueno yo puedo ver aquí a ver si le doy aquí en el info que pone ah pues miren me está poniendo lo que yo puse como más información de esa ventana que yo declaré y si yo le doy más información en finalidad ah pues promover ok ok entonces esta fue una que se fuera a una este a una ventana completa verdad y qué pasa con la parte de la etiqueta ah pues nada más con poner como yo les comentaba el cursor encima me va a aparecer una etiqueta es cuando quiero dar información pues muy corta no y bueno y qué pasa cuando yo le dé más información ah pues se va a ir a el enlace que yo le proporcioné para que pueda seguir trabajando ok entonces voy a regresar a la edición de este instrumento que estoy haciendo le voy a dar a editar y aquí está mi infografía y está funcionando tal y como yo la quería entonces aquí en la parte del nombre puso infogenial si ustedes recuerdan era el nombre de la infografía de la plantilla entonces yo aquí yo le puedo cambiar y ponerle infografía genial y webinar no ah pues ya ahí la tengo ya le cambié el nombre ya me guardó si tengo alguna duda que me guardó le doy control s ok y sigo teniendo la como borrador ahora como la voy a pasar para poderla publicar y compartir le voy a dar listo ok y me aparece esta nueva ventana me dice publicar dice la vas a publicar en en la web tu proyecto tendrá una rl pública y aparecerán los motores de búsqueda ay dios ok le decimos bueno pues si es la única forma si yo lo pongo en privado solamente que esté en los planes de paga ok yo puedo compartirla para servir de inspiración a otros este navegantes o estudiosos aquí de Genial y si quiero la puedo compartir si no la quiero compartir soy envidioso pues bueno la dejo así no no es cierto si la yo ya es a mi juicio si la quiero o no la quiero compartir mostrar en mi perfil social si yo la quiero mostrar en mi perfil social yo tengo que ir a configurar en la parte de la configuración como les comenté de mi cuenta las redes sociales ya este es el título que tiene ya la acabo de bautizar puedo ponerle incluso una descripción para que a lo mejor me acuerde yo también bien y toda esta parte pues bueno no la toco porque es para los planes de paga le voy a dar listo y listo con eso yo ya puedo compartir incluso me da una nueva ventana me dice ¿sabes qué? ya ahora sí la puedes visualizar si yo la doy visualizar es si en este momento yo la quiero presentar y ya la podemos empezar a trabajar aquí ya empezamos a explicar y empezamos a proponer nuestra clase para descargarla como un HTML JPG PDF solamente en las versiones de paga la puedo compartir la puedo compartir simplemente copiando la URL y por ejemplo les voy a poner aquí en el en el chat ahí está ustedes si abren el link van a poder visualizar en sus equipos lo que acabamos de hacer ahorita puedo continuar oye pero ya no me dejaste ver como más como podía compartir una vez que yo le doy listo me da esa ventana pero eso no quiere decir que es el único momento que la puedo compartir en ese momento ya me va a aparecer este botón de compartir y me vuelve a regresar a esta ventana no lo puedo compartir les comentaba como se los acabo de hacer ahorita yo esto mismo lo puedo pegar en hacerlo público y pegarlo en una de las redes sociales puedo insertarlo a través si quiero ponerlo no sé en un Moodle en alguna otra herramienta a través de un código embebido o de un código incrustado los puedo enviar por email lo puedo compartir en esta parte directamente en redes sociales en cuanto yo dé el botón de cualquiera de las redes sociales lo que va a hacer es solicitarme mi cuenta de la respectiva red social para que lo pueda publicar y el otro importante que es en otros yo lo puedo publicar directamente en Teams o lo puedo publicar en mi Classroom cuando yo le doy publicar en mi Classroom va a ir a mi cuenta y por ejemplo yo ya estoy aquí dentro de mi cuenta porque yo esta cuenta la tenía enlazada con Google a su vez con Classroom y le voy a decir qué clases tengo entonces le voy a decir esta esta clase y qué acción vas a elegir ah pues quiero crear material ¿no? y me voy a ir a ir me voy a ir a ir entonces aquí ya en Classroom para quienes lo conocen pues bueno aquí ya tenemos les voy a decir que es este infografía de Genely no de Genely no era verdad era infografía de diario de clase y les puedo dar una descripción aquí está la infografía que estoy compartiendo la voy a compartir para todos mis alumnos y la voy a compartir en por ejemplo cómo diseñar ambientes de aprendizaje y le voy a dar publicar voy a ir a ver y en ese momento dentro de mi Classroom ya dice que he publicado ya he hecho una nueva publicación del material dentro de mi Classroom me voy a mi Classroom y efectivamente ahí está yo le puedo dar link click desde aquí y voy a ver la infografía entonces esta es la manera como yo la puedo compartir yo puedo hacer infografías dinámicas este puedo trabajarla solamente sustituyendo puedo elaborar una infografía rapidísimo de algún material que yo esté trabajando que quiera ver con mis alumnos una vez que ya bueno ya la compartí ya sea por el link ya sea por el Classroom por redes sociales pues entonces yo puedo seguir trabajando sobre la misma infografía cualquier cambio que yo le haga aquí por ejemplo que me haya equivocado una falta de ortografía o que le quiera quitar esta parte de instrumentos de evaluación cualquier cambio que yo haga sobre esta infografía se va a ver reflejada en el link cuando lo abra alguna otra persona podemos hacer la prueba por ejemplo le voy a dar en esta infografía aquí lo tengo bloqueado ¿verdad? lo voy a desbloquear ok le voy a decir ahí está le voy a decir instrumentos de evaluación uno le doy control S y me voy a ir a mi Classroom y voy a volverla a cargar entonces no la voy a cargar en el momento que la vuelvan a abrir mis alumnos esa modificación ahí está esa modificación la van a ver inmediatamente entonces mucho cuidado porque si yo si me doy cuenta de algún error ah pues súper padre porque aunque la haya compartido a través de un enlace a través de Classroom a través de Ubiqua con un código incrustado con que yo haga modificaciones aquí se va a modificar y va a ser transparente ya no tengo que volver a compartir híjole ¿sabes qué? tuve una corrección y voy a compartir un nuevo enlace o me equivoqué o anoté mayor información y necesito compartirles un nuevo enlace no yo puedo hacer aquí todas las modificaciones necesarias y compartirlo de esta manera entonces pues bueno voy a regresar a mi home donde tengo mis creaciones y donde me va a aparecer ya el borrador que yo tenía ahí recuerden mientras sea borrador no lo estoy publicando no lo puedo compartir con nadie en el momento que ya lo trabajé ya me aparece de esta manera con ícono de presentación si la pudiera descargar por la versión este de paga invitar a alguien más nuevamente desde aquí para compartirla no necesito ir a editar mi infografía la puedo compartir desde aquí los tres puntitos de renombrar de duplicar de enviarle una copia a alguien por correo de ver las estadísticas y de eliminar entonces con esto estamos concluyendo la parte de cómo hacer una infografía cómo trabajar con los principales elementos de Geniali para poder modificar esa plantilla ya conocimos de manera general cómo podíamos hacer una plantilla una plantilla una creación desde cero y bueno los instrumentos las herramientas básicas para poder hacer un uso de plantilla ustedes podrían hacer incluso un uso de plantilla así como está con estos elementos que ustedes acaban de conocer lo pueden hacer sin ningún problema de presentación de guía de lo que sea para el próximo webinar tenemos planeado hacer presentaciones dinámicas en donde ya involucramos también otro tipo de herramientas como la que todavía nos faltaron entonces me gustaría saber irles apoyando en las diferentes preguntas que tengan no sé si hay preguntas ahí en el chat si me las hacen saber por el chat por favor se los agradecería mucho tenemos preguntas rápidas por el chat una es que qué tan grande puede ser una infografía y otra si se pueden imprimir las infografías de imprimirlas no, no las puedo bajar como les comentaba solamente con la versión este de paga es donde puedo generar el jpg o el pdf es la única forma en como las pudiera imprimir qué tan grande puede ser una infografía pues de acuerdo a como yo tenga el lienzo en este caso por ejemplo desde el momento que nosotros le estamos dando que la vaya creando desde cero un que voy a utilizar un formato de infografía ya es un formato predefinido que tiene este genial sin embargo pues si puedo este agregar una página más si no tengo todavía completo toda la información aquí agrego una página más ok y vuelvo a utilizar la misma plantilla y puedo completar la infografía que esté yo realizando entonces puedo continuar trabajando sobre ahí entonces puedo hacer una infografía de dos o tres páginas si es mi necesidad este qué más por ahí no hay nada más no hay más preguntas Steli parece que no verdad si me están escuchando perdón este son las que leí básicamente esas dos a ver déjame ver no básicamente no sé si alguien efectivamente exacto no creo que ya no hay alguien rápido puede quitar y tenemos siete minutos si alguien tiene alguna pregunta no yo creo que ya lo sabían utilizar todos muy bien no yo este no no lo sé utilizar buenas tardes mi nombre es Sandra Hernández este hola le agradezco su 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 información y y muy bien este solo que entiendo que esta herramienta la podemos utilizar para generar nuestra clase entonces usted qué tipo de infografía o más bien qué tipo de plantilla sugiere para las infografías pues por ejemplo lo que son las infografías básicas o sea si lo que va a trabajar es a través de infografías pues con las infografías básicas es más que suficiente ¿no? son mucho más claras más concisas de la plantilla que nos está proporcionando de las plantillas que nos está proporcionando Genially y creo que sería la forma más directa de poder plasmar información ¿no? si estamos trabajando en esencia con el concepto de infografía yo creo que las que nos propone generalmente una infografía pues bueno como que para mi forma de ver de manera más visual es mucho más manejable trabajarla de forma vertical y con las básicas estas dos creo yo que podemos tener muy buenos resultados y poder inducir muy bien la idea que querramos reflejar en esto recuerden que la infografía no necesitamos grandes cantidades de texto sino plasmar ideas básicas claras concisas y sobre todo que se quede esa imagen muy relacionada a lo que estamos trabajando ¿no? en este caso por ejemplo por ejemplo aquí tenemos una sugerida del sistema digestivo ¿no? si yo estuviera hablando del sistema digestivo y pongo imágenes diferentes pues bueno aquí tenemos una infografía también sugerida muy dinámica cuando nosotros estamos trabajando sobre la ubicación por ejemplo a lo mejor en algún proceso enfocadas directamente ya así como esta que está en el digestivo ¿no? pero esta nos puede dar una idea de ubicación por ejemplo de lugares en donde yo voy y pongo mi mapa a lo mejor y pongo los diferentes elementos interactivos o dentro de cuestiones de arquitectura ¿no? los diferentes elementos claves para una construcción o para un diseño entonces podemos utilizar este tipo de infografía como un instrumento de enseñanza aprendizaje ¿no? entonces si es así como que para enseñanza básica y muy clara y todo y directa pues yo les recomiendo las infografías básicas ya cuando estamos hablando ya de cuestiones más complejas pues ustedes ya podrán decidir algo mucho más llamativo o más este enfocado ¿no? ¿alguien más? sí Canva también es muy buena también para infografías efectivamente Liz ajá ajá ¿bien más? sí para realizar infografías ahí también encontramos muchísimas herramientas ¿no? como Canva como PictoChart aquí bueno la versatilidad de Geniali ahorita porque lo enfocamos en el manejo de Geniali básico para una infografía sin embargo con estas herramientas que yo les acabo de dar para el manejo de Geniali básico pues ustedes ya pueden hacer lo que quieran ya pueden hacer presentaciones con una plantilla ya pueden hacer gamificación a lo mejor les costaría un poquito más de trabajo pero sí lo podrían hacer podrían hacer una guía fue el ejemplo que tomamos para transmitirles el manejo de las herramientas básicas de Geniali pero en este momento ustedes pueden hacer todo lo que está aquí infografías CVs guías presentaciones todo lo que ustedes quieran con esas herramientas ok alguien más preguntas comentarios pues yo creo que ya es todo bueno todavía tenemos tres minutos pero creo que ya no creo que ya nadie más yo creo que estuvo muy bien tu explicación muy bien cómo cómo llevamos usar esta herramienta hacia dónde nos conduce y pues muchísimas gracias Susana como un el tercer taller nuevamente muy enriquecedor muy aleccionador al menos para mí yo creo que para muchos de los que nos conectamos y que estuvimos siguiendo pues nada más a recordarles a todos ustedes que el próximo taller es el de exámenes dinámicos con Socrates y que se llevará a cabo el 8 de noviembre porque no fue el 1 porque la UAM ese día pues tiene no hay laborales no hay labores por lo tanto se pasó al 8 de noviembre es la única vez que es en tres semanas va a ser a la misma hora de 4 a 6 de la tarde recuerden que ya están abiertos los registros no únicamente para el de Socrates sino para todos los demás ya les pusimos la dirección ahí para el primero y para los otros para que para los que quieran mayor información y nuevamente como cada lunes como cada lunes cada 15 días que hemos venido haciendo estos talleres la coordinación de desarrollo académico e innovación educativa a través del área de formación docente de la UAM Coajimalpa y de educación continua pues les agradecemos mucho habernos acompañado les mandamos como siempre a cada uno de ustedes un cálido abrazo virtual síganse cuidando aunque estemos en semáforo verde buenas tardes y nos vemos el 8 de noviembre muchísimas gracias Susana en verdad te lo agradecemos gracias gracias pues muchas gracias a todos y pues aplicar gracias 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 gracias